Una iniciativa promovida por Nike Conservation busca proteger las dantas, sobre todo porque muchos de estos mamíferos sufren atropellos en la carretera interamericana sur en el Cerro de la Muerte. El Adio Salazar es guía turístico en la zona, además forma parte de las organizaciones Nike y Dantas en la zona. En una entrevista con nuestros colegas de Canal Alta Visión, Salazar dijo que de niños su familia era cazadora y hasta tenían perros. Sin embargo, las cosas cambiaron mucho y ahora trabaja en protegerlas. Me siento tan orgulloso de decir esto porque sí, nosotros, mi familia, todos, mis tíos y mi papá, eran de esas personas cazadoras, pero de verdad cazadoras. Ellos hacían los perros para cazar específicamente y nosotros estuvimos, yo estuve ahí en varias cacerías, incluso le puedo decir hasta cuántas cacerías estuve. Estoy en siete cacerías de Dantas y el cambiar eso para mí es un orgullo sentirme que ahora, más bien en lugar de estar destruyendo o andar allá atrás de los animalitos, estoy colaborando para que mi conocimiento adquirido en esos tiempos se devuelva en pro en la conservación de este animalito. Considera que el proyecto de colocar ocho rótulos en varios puntos importantes permitirá que los conductores sepan por esta zona que hay muchas Dantas y tienen que pasar con cuidado. Además, este tipo de animales tienen un gran peso, por lo que también las personas podrían sufrir algún accidente. Este proyecto ha beneficiado mucho, mucho, muchísimo a las comunidades de la zona de acá del macizo en cuanto a turismo se refiere porque incluso por ser uno de los mamíferos más grandes de Costa Rica se está tomando como una especie de bandera para el turismo. Don Eladio aprovechó para enviar un mensaje a la población. Un mensaje bien claro para los que transitan esta carretera, que respeten las señales y que incluso reduzcan las velocidades que en realidad vemos aquí y hemos estado notando cuando hemos estado haciendo algunas prácticas que van a más de 80 kilómetros por hora, que trate de por lo menos cumplir la velocidad que se está establecida en la carretera para que no haya tanto atropellamiento de estos animales. Este vecino, el cero de la muerte, se mantiene en la lucha y protegiendo estos animales.